De piedra de ser la cama, de piedra en la cabecera La mujer que a mi me quiera Me ha de querer de a de veras allá Ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me sentencien a muerte Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mi me maten Que se ha de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caca quiero un sarape Por cun mis dobles cananas Y escribe sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Mi último adiós con mil balas Gracias.